Entonces, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor iniciar las conferencias de la decimocuarta semana técnica de geología, ingeniería geológica y geosciencias con esta importante conferencia. Queremos agradecer al doctor Víctor por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Entonces, les presento la conferencia con la que vamos a iniciar es la tectogénesis famatiniana en el protomargen ordovísico de Goiwana con especial énfasis en Colombia. El ponente es Víctor Ramos. Víctor es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en ciencias geológicas, máster de las ciencias de la Universidad de Holanda, doctor en geología de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Víctor, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Para nosotros es un honor tenerte en nuestro evento. Ok, muchas gracias. En primer lugar, también le agradezco a ustedes el hecho de haberme invitado para poder hablar un poco acerca de algunos de los temas que a mí me fascinan de la geología de Colombia. El tema lo elegí porque leyendo días pasados esa excelente obra que es la Geology of Colombia, en Colombia, encontré un muy buen trabajo de los doctores Jorge Restrepo y Jean-François Toussaint donde hablaban del paleosolico y hablaban por primera vez de la tectogénesis famatiniana en el margen ordovísico del Gondwana. Por eso me gustaría ahora integrar ese conocimiento que teníamos de lo que es la erogeña famatiniana en el resto del continente, integrarlo con lo que ahora sabemos de Colombia. En primer lugar, me gustaría poder actualizar un poco lo que pasa, digamos, en la localidad tipo de la erogeña famatiniana, que es en las sierras del Famatina, para que podamos ver... ¿No puedo pasar esto? Tengo un problema que no sé... ¿Por qué no pasa esto? Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la charla? En primer lugar, explicarles un poco qué es la erogeña famatiniana y verla en su área tipo, que es en las sierras famatinas de Argentina, en el centro de Argentina, en la sierra de Famatina en particular, y luego ver cómo se la ha identificado en los diferentes tramos del protomargen pacífico del Gondwana, especialmente en otra área clave, que es el norte del Perú, y con ese conocimiento vamos a integrarlo a lo que pasa en los andes septentrionales de Venezuela y Colombia. Para poder entender qué es lo que pasa con la erogeña famatiniana, vamos a revisar rápidamente la erogénesis de Putumayo, así propuesta recientemente por Blanco Ibañez, y vamos a tratar de ver cómo esa erogeña putumayo sentó las bases para que sobre ese mismo margen actuase lo que los venezolanos llamaban la erogeña caparoensis. Con eso en vista vamos a discutir un poco cómo es el arco famatiniano, qué características tiene, y en especial lo que me gustaría poner mucho énfasis es cómo registramos el famatiniano en la cuenca de los Llanos. Ha quedado registrado en el subsuelo importantes eventos geológicos que permiten integrar el conocimiento de esta cuenca. Y luego trataremos de integrarlo a lo que pasa en el famatiniano y el resto del Gondwana. Rápidamente pasaremos a hablar un poco entonces de lo que ocurre en el centro de Argentina, que es donde está la sierra de Famatina, aquí ustedes pueden ver las sierras pampeanas, este cuadro que está acá lo vemos ampliado en esta posición de aquí, vemos que hay toda una serie de terrenos, cuando hablamos de terrenos es importante tener presente que son microplacas, quiere decir que estos terrenos han sido definidos porque tienen suturas oceánicas, porque tienen un arco magmático bien desarrollado y porque su evolución ha permitido determinar los periodos de llegada, de docking, de amalgamamiento con respecto al resto del Gondwana y reconstruir la historia geológica. En particular vamos a hablar un poco de este bloque, que es el terreno microplaca de Pampia, que fue la que alojó básicamente la orogénesis famatiniana. En primer lugar tenemos que tener presente, para poder entender realmente qué es lo que pasa con la orogénesis famatiniana, que tenemos un arco magmático que está actualmente a 400 kilómetros del arco volcánico actual, y cerca de 650 kilómetros del margen continental. No hay ninguna forma de explicar este arco magmático utilizando básicamente la trinchera oceánica actual. Máximo si tenemos en cuenta que la cordillera de los Andes, estas distancias que marcamos acá, no tienen la compensación necesaria que ha producido el acortamiento orogénico. Con ese acortamiento orogénico sería aún mucho más de 600 kilómetros la distancia que este arco magmático que está de la trinchera oceánica. ¿Por qué está en esta posición? Porque aquí ha chocado un terreno, se llama el terreno de Cuyania, que es una masa que tiene unos 1.300 kilómetros de largo. Actualmente tiene 300 kilómetros de ancho, pero si lo restauramos a su posición original, debe tener centenares de kilómetros de ancho. Y que es un bloque que ha venido básicamente de la Urentia y que ha colisionado contra el margen continental. Ese bloque ha sido muy estudiado en los últimos casi 40 años. Tiene típicas faunas de la Urentia. Tiene datos paleoclimáticos muy distintos a los que tenemos nosotros en el Gondwana. Viene con una fauna tropical y arrecife, cuando aquí estábamos en un ambiente glaciario. O sea, hay una serie de características que han permitido distinguirlo. En especial, las fajas odeofiolitas que tiene a ambos lados de este terreno. Entonces, sus características geoquímicas, la asignatura isotópica, los datos paleomagnéticos muy importantes que han permitido reconstruir el viaje que tuvo este continente, este microcontinente, nos permiten asegurar que Cuyania es un terreno que se originó en la bahía de las Aguachitas, en Texas, Estados Unidos, en el Cámbrico temprano, y que colisionó con el Gondwana en el Ordovísico Medio. Veniendo de esto presente, sabemos que si queremos colisionar un continente, ese continente por la sublución va a originar un arco magmático, y aquí vemos el arco magmático famatiniano desarrollado por la sublución de ese continente de Cuyania que terminó chocando contra el margen de Gondwana. Ahí está el sistema de Famatina, que es la localidad clásica del famatiniano. No voy a entrar en todos los detalles, pero hay decenas de trabajos, o numerosas tesis doctorales, que han permitido reconocer que los ortogneises, porque realmente son ortogneises, son rocas metamórficas de mediano-alto grado, en esos ortogneises hay una serie de estudios geoquímicos y isotópicos que nos permiten determinar que esos ortogneises pertenecen realmente a un arco magmático generado durante fines del Cámbrico y principios del Ordovísico en este margen. Ese es el terreno de Pampia, y lo que vamos a ver es que todos esos ortogneises han sido datados por numerosos métodos. Últimamente hay una gran cantidad de datos duraños plomo en circones, que nos permiten decir con precisión que ese arco magmático se generó entre los 490 y los 460 millones de años. Y esto es muy importante que lo tengan presente, porque después lo vamos a comparar con Colombia. Entre los 490 y 460 millones de años hubo un arco magmático activo. Ese arco magmático activo se interrumpió a los 460 por la colisión de ese bloque continental que era Cuyáña contra el margen continental. Esa colisión produjo una intensa deformación, hay numerosos estudios estructurales, como hemos aquí hecho por también un grupo de colaboradores, que muestran cómo esa colisión ha permitido deformar las rocas, interrumpir el arco magmático, y que con posterioridad, dado que esta zona corresponde a la zona de subducción horizontal cenozoica de los Andes actuales, los bloques de basamento han basculado y han permitido, gracias al levantamiento cenozoico, observar desde la base casi unos 20-25 kilómetros de corteza, que están expuestos en una zona árida, que ha permitido y facilitado los estudios geocronológicos, isotópicos, geológicos, estructurales, que se han realizado en esta área. Yo diría que esta área tipo del orófino famatiniano es un área muy bien conocida. Aquí podemos comparar, por ejemplo, en un sector de la Sierra de San Luis, el sector sur de las sierras fampianas, cómo los estudios paleomagnéticos han permitido distinguir entre granitos, ustedes pueden ver aquí en el mapa aeromagnético, los granitos precolisionales, los sincolisionales, los tardíocolisionales y los poscolisionales. Esa serie de granitos ha sido datada, ha sido estudiada, y ahora sabemos paso a paso cómo fue esa aerogenia que comenzando alrededor de los 490 millones de años culminó a los 460 millones de años. Los granitos que se emplazaron en las etapas terminales donde había todavía esfuerzos aleatóricos, tienen estas formas más elongadas, mientras que los granitos postcolisionales, ya posteriores a la aerogenia famatiniana, tienen estas aureolas muy bien preservadas y son absolutamente circulares. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno, digamos, de un arco magmático, donde podemos ver cómo era antes de la colisión, cómo fue durante la colisión y cómo fueron los estadios tardíocolisionales y postcolisionales. Todo eso ha sido bien datado y sabemos exactamente cuándo se produjo y cómo es o cómo ha sido todo ese proceso de colisión. Esto que hemos visto en superficie también se vio en el subsuelo. Hay numerosos datos geofísicos que nos permiten ver que acá hay bloques de diferente densidad. Esos bloques de diferente densidad tienen diferentes velocidades sísmicas y eso ha permitido reconstruir el subsuelo básicamente hasta el mojo, donde vemos que hubo una agregación, una serie de colisiones sucesivas que han permitido crecer al margen de los Andes a estas latitudes. O sea, no son solamente datos geológicos, sino que ha sido confirmado por datos geofísicos en profundidad. Con eso en mente, esa es la areatipo, digamos, de la aerogénesis famatiniana. Miremos qué es lo que pasa en el margen en general. En ese margen en general, podemos ver, básicamente, acá hay un primerito muy grande, Dalmarac. Dalmarac fue un geólogo francés que trabajó muchos años y hizo su tesis doctoral en Perú. Habiendo visitado las sierras pampeanas que están ubicadas en esta posición, en esta posición de acá, y comparándolo con el norte del Perú, donde estaba estudiando él la correa de Marañón, encontró que había rocas similares. Y estamos hablando de 1980, donde todavía no había una buena geocronología para saber realmente la edad de las rocas. Pero al comparar la característica geológica de este sector con este, pudo establecer que la cordillera de Marañón tenía las mismas características que las sierras pampeanas. Entonces propuso que había un orógeno continuo, él lo llamó eorcínico, porque siendo francés y viniendo de Europa le pareció más apropiado usar ese término. Y este orógeno eorcínico empezaba aquí en las sierras pampeanas y terminaba la sierra de la correa de Marañón. Durante años posteriores, los últimos casi 40 años, hubo numerosos estudios geocronológicos realizados tanto en las sierras pampeanas como en la correa de Marañón, como en el sector boliviano y sur del Perú, donde aprendimos una serie de cosas muy importantes. Primero, que lo que observamos aquí en el interior del continente en Argentina, cuando llegamos a la frontera casi con Bolivia desaparecía y todo el ordovísico de Bolivia y todo el ordovísico del sur del Perú está representado por rocas sedimentarias donde no hay magmatismo. Pero tan pronto llegamos a la correa de Vilcabamba, en la parte central del Perú, aparecen nuevamente rocas metamórficas, primero de fase de esquizos verdes, después de fase de antibolita, después de mayor grado, que hacen, digamos, en el centro de la correa de Marañón su máximo representante. ¿Qué pasó por el arco magmático? El arco magmático que estaba aquí ubicado en las sierras pampeanas fue desarrollándose hacia el margen continental en el sur del Perú y norte de Chile, lo tenemos muy bien representado a lo largo de la costa, esto sería el macizo de Arequipa. Y finalmente entra nuevamente dentro del continente. ¿Por qué ocurrió eso? Porque en las sierras pampeanas tuvimos la colisión del bloque de Cuyania. En la parte central, el macizo de Arequipa, no hubo ninguna colisión durante los rodovísicos y cuando llegamos a la correa de Marañón, tenemos que, se ha producido una importante colisión del bloque de Paracas que ustedes ven acá. La colisión de estos dos bloques hizo que el margen tuviese, digamos, un desarrollo de ese protomargen de una parte mucho más interna. El bloque de Arequipa que había colisionado durante la erogénea gregiliana, o sea, a fines del mesoprotenozoico, una vez que colisionó quedó amalgamado al resto del continente de Gondwana y no se separó. En cambio, aquí vino un bloque de Cuyania y aquí un bloque de Paracas que han colisionado y producido esos arcos magmáticos. Si miramos así rápidamente la evolución del crotón de Arequipa vamos a ver que durante el mesoprotenozoico había un arco magmático en Arequipa y otro arco magmático en Zunza, casi en el límite entre Bolivia y Brasil que continuaba por la parte interna. Al error de los mil millones de años, este bloque de la Urentia colisionó con Arequipa y Arequipa simultáneamente colisionó con Amazonia y el bloque de Arequipa quedó atrapado entre Amazonia y la Urentia. Y aquí viene algo muy importante para Colombia. ¿Qué pasó después de esa colisión? Se fragmentó la placa oceánica, se produce lo que se conoce como el slab break-off, cuando chocan dos continentes la corteza oceánica se sigue hundiendo, se desconecta, se despega de la placa de Arequipa y al despegarse produce lo que se conoce con el nombre de Ultra High Temperature Metamorphism. Quiere decir que al despegarse de acá hay una inyección de calor muy importante y ese calor realmente produce un metamorfismo de ultra alta temperatura característico de las fases postcolisionales. O sea, el slab break-off está asociado a ese metamorfismo de alta temperatura, de ultra alta temperatura. Y eso llevó a la fragmentación del bloque este de Arequipa y la Aurentia se fue, se separó del Gondwana a los 970 millones de años que es la edad de ese metamorfismo de ultra alta temperatura. Cuando se separó la Aurentia quedó como testimonio de esa colisión lo que se conoce como el Grenville Front o el Grenville Front de los Estados Unidos y Canadá. Esta es una sutura que va desde Canadá atraviesa todo Estados Unidos y llega hasta el sur de la bahía de las Huachitas. O sea, podemos verlo a todo lo largo de lo que fue la Aurentia y lo que ahora es Norteamérica este importante Grenville Front. Ese Grenville Front se produjo a los mil millones de años con la colisión básicamente de toda una serie de terrenos que estaban en la parte más oriental que actualmente son parte de los terrenos de Amazonia los que están interpuestos entre Amazonia y la Aurentia que cuando se separaron aquí quedaron las zonas deformadas eso se ve muy bien aquí en esta imagen podemos ver que hay reflectores oblicuos lo que se conoce como el Grenville Front que llega hasta la base del Mojo aquí vemos una interpretación de esos reflectores oblicuos y aquí también quiero hacer una pausa y decirle miren ustedes lo que se observa reflectores que representan fajas miloníticas fajas de sutura que llegan hasta la base del Mojo estos reflectores están indicando dado que representan la sutura que la deformación es top to the west o sea que la emergencia de la deformación ha hecho que todas estas rocas se hayan transportado hacia el oeste durante el periodo colisional y si la sutura es top to the west significa que el arco magmático estaba hacia el este actual entonces ¿qué es lo que aprendemos mirando el grebillian front? que hay reflectores oblicuos que atraviesan toda la corteza llegan a la base del Mojo impregnan digamos de esa asignatura grebilliana todo el basamento cortical y que está indicando que el arco magmático que los originó estaba ubicado hacia el este actual de esa sutura entonces ¿qué pasó cuando vino la orogenia famatiñana? un periodo inicial del cámbrico lordovísico inferior que fue un periodo donde dominó el régimen extensional donde aquí la parte interna de Bolivia y norte de Argentina no se produjo un arco magmático sino que esta zona de sutura fue debilitada fue afectada extensionalmente y la sutura especialmente en el hanging wall de las suturas en el bloque superior sufrió toda una serie de procesos extensionales que en algunos casos tiene materiales mantélicos o sea más altos que llegan a la superficie entonces podemos ver que en la parte del BACARC tenemos un desarrollo de una cuenca muy bien de varios miles de metros de este sector muy bien desarrollada y que en el frente quedó el arco magmático correspondiente este arco magmático que lo vemos aquí en Antofalla en el norte de Chile y lo vemos en Arequipa en la parte sur del Perú es un arco que se recorrió gran parte de este mar entonces en el sector central la orogenia famatiñana quedó registrada como un arco magmático y durante el funcionamiento del arco magmático un sistema extensional por detrás cuando llegamos a la correa de Marañón tenemos exactamente el mismo problema que teníamos en la Sierra de la Campeana tenemos un arco magmático con una faja de granitoides transgualcalinos actualmente representados por rocas metamórficas esas rocas metamórficas están lejísimas del arco de la pinche de la oceánica están a más de 600 kilómetros 650 kilómetros del margen sin tener en cuenta el acortamiento orogénico andino y sin tener en cuenta la zona de erosión por subducción que tiene este margen que es superior a 100 kilómetros este margen no lo podemos explicar decididamente a través de una zona de subducción desarrollada en el margen continental entonces tenemos nuevamente que recurrir a tratar de entender esto a través de una serie de evidencias que se han obtenido la primera de ellas es que tenemos un arco magmático en Marañón muy bien datado por Urano Plomo hay un trabajo excelente del doctor Chu de la Universidad de Lausana que ha determinado que ese arco magmático fue activo entre los 480 490 y 460 millones de años nuevamente las mismas edades que tenemos en la región clásica del Famatina aparecen en la corrigida de Marañón y ese arco magmático actualmente está absolutamente cizallado deformado el producto del metamorfismo que lo afectó la neologenia famatiniana además del arco magmático que tenemos tenemos una zona de sutura con rocas máficas y ultramáficas que está al pie de la corría oriental que lo podemos seguir todo lo largo de la parte norte del Perú y que entra hasta la zona de Loja en la parte ecuatoriana hay numerosos estudios realizados en los últimos años en esta roca máficas y ultramáficas que han permitido saber que corresponden a series ofiolíticas o sea son rocas oceánicas que se han interpuesto entre la corría de Marañón y lo que nosotros hemos llamado terreno de Paracas o sea un bloque continental que colisionó contra ese mar los estudios metamórficos hechos por el doctor Arne Wilner han permitido distinguir un par metamórfico formado por dos suites metamórficas distintas una en el complejo de Marañón que es una zona de mediana temperatura y mediana presión que varía entre 484 y 440 millones de años que caracteriza al metamorfismo del complejo Farañán en cambio en la zona de sutura está el complejo máfico TAPO que es un complejo de muy baja temperatura y de alta presión que tiene una edad promedio de 465 millones de años que representaría la sutura entre el complejo de Marañón y el terreno de Paracas este par metamórfico es casi del libro es lo que explica Uyeda que tienen las olas orgénicas donde tenemos un par de muy baja presión perdón muy alta presión baja temperatura y otro de mediana temperatura y mediana presión entonces este complejo de par metamórfico permitió reconstruir que hubo un terreno el terreno de Paracas que estaba siendo subducido por debajo de la cordillera de Marañón en ese caso por debajo del Bonduana y que esa subducción que era activa a los 480 millones de años terminó colisionando y desarrollando el complejo máfico de TAPO entonces nuevamente ese par metamórfico asociado a la colisión de un terreno y en este caso es para autóctono porque decimos que es para autóctono la casa había colisionado en el grenviliano contra el margen luego en un periodo extensional se separó desarrolló corteza oceánica y nuevamente volvió a colisionar contra el margen después vamos a explicar con un periodo de la salida con un periodo Víctor, ¿nos puedes escuchar? Sí, parece que está teniendo problemas de internet, Víctor. Yo me estoy comunicando con él y ya les informo. Gracias. 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 Ya te escuchamos. Ahí estamos. Ok. Sigamos. Estaba diciendo que en esta parte norte del Perú se había reconocido el arco magmático, actualmente metamorfizado, la zona de sutura, un par metamórfico, el que corresponde al arco magmático que corresponde a la zona de sutura y las características del terreno de Paracas que había colisionado y después de colisionar se había separado nuevamente de ese, de, se había chocado en el grenvillano y después se había vuelto a amalgamar. Al final vamos a discutir por qué se producen estas cosas en el margen continental. Sigamos un paso más. Ahí estamos. Bueno, con esta introducción de lo que pasaba en el margen continental, veamos ahora qué pasa en los Andes setencionales, en lo que es básicamente los Andes venezolanos y colombianos y en el extremo sur de Ecuador. Como ustedes pueden ver ya por la topografía, es una zona mucho más compleja. Está asociada a toda una importante orogeña caribeña o una orogeña senosoy candina y han quedado fragmentos actualmente separados entre sí que vamos a tratar de armar ese rompecabezas para entender qué es lo que ha pasado acá. En primer lugar, siguiendo la propuesta de Blanco Ibáñez, tratemos de reconstruir cómo era el puerto de Putumayo. Ese erógeno de Putumayo se lo conoce en la zona de Garzón, en la zona de la Macarena, en varios pozos en el subsuelo de la cuenca de Putumayo y también se conoce en San Lucas, en el macizo de Santander, en el basamiento aparece nuevamente en la zona del macizo de la floresta, en el elevado de Santa Marta, en la zona de la Guajira y al sur, al norte de la Guajira, una serie de perforaciones que se han realizado en la cuenca de Falcon. Entonces, es un rompecabezas bastante difícil de armar, pero gracias a los estudios de Blanco Ibáñez, hemos aprendido que todo lo que se llamaba antes la orogenia de Orinocensis, en realidad es un conjunto de fases diastróficas o fases orogénicas muy diferentes, que van desde el paleoproterozoico hasta fines del mesoproterozoico. O sea, eso se lo debemos a los estudios Blanco Ibáñez, que ha permitido datar toda una serie de orogenias distintas que han ido avanzando desde el noreste hacia el sudoeste. O sea, hay toda una serie de fajas metamórficas, todavía conocidas muy fragmentariamente, pero que sí corresponden a numerosas orogenias superpuestas, algo muy característico que ocurre en el católico de Amazonia, que se conoce muy bien en Brasil y que ahora estamos aprendiendo a conocer entre Venezuela y Colombia. Si miramos ahora un poco el subsuelo de la cuenca de los Llanos, vamos a ver que hay toda una serie de reflectores oblicuos, muy profundos, que atraviesan casi toda la corteza, y que son muy similares a lo que había mostrado yo en el Gremilian Front de Estados Unidos sobre lo que era la Aurentia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que en el subsuelo de los Llanos hay toda una serie de suturas que van del palio hasta el mesoproterozoico, que corresponden a los orógenos de lo que Blanco Ibáñez llamó el orógeno pretutumayo, que se desarrollaron en el subsuelo de los Llanos. Teniéndonoslo presente, nos vamos a concentrar, aquí se puede ver realmente cómo fue el final de esa orógenia dentro de la Aurentia, y que aquí quedó una parte de todas esas orógenias proterozoicas como relictos dentro de la zona de los Llanos. Si miramos en detalle alguna de las secciones sísmicas de los Llanos, vamos a ver toda una serie de reflectores oblicuos, como ustedes pueden ver acá, cuya interpretación está mostrando que están atravesando casi toda la corteza, casi hasta la base del mojo, que están indicando importantes deformaciones que lo que anteriormente se llamaba el orinoquensis, que serían esas orógenias proterozoicas que atravesaron gran parte del basamento de la zona oriental de Colombia. No solamente atravesaron ese basamento, sino que durante el pariozoico, estas orógenias, aquí podemos ver muy bien, han sido reactivadas, o sea, han tenido un rol fundamental para movilizar y reestructurar la corteza de la zona de los Llanos. Estas reactivaciones han producido, no sabemos con certeza, posiblemente en el famatiniano, y en orógenias posteriores al famatiniano, para tener este tipo de respuestas. Si ahora nos concentramos en el macizo del Garzón, en la parte más aledánea a lo que es el pie de los Andes, digamos al este de la falla de Bucaramanga, podemos ver que ahí sí tenemos representantes del orógenias de Grenville. Esta zona del Garzón, así como la zona de la Sierra de las Minas en frente, y los pozos que están asociados al macizo del Garzón, en la cuenca de Putumayo, representan una orógenia muy importante de la Grenvilleana. ¿Cómo se produjo esa orógenia grenvilleana? Y básicamente, porque hubo subducción debajo del bloque de Garzón, y eso produjo el arco magmático, lo que estamos tratando nosotros, son los ortogneises que corresponden a ese arco magmático. Hay que destacar que esos igneises fueron reconocidos por primera vez como de la Grenvilleana por las dataciones de Krunenberg, en diversas partes, del elevado de Santa Marta hasta Garzón inclusive, y algunos, en este caso Tuzán, en el año 93, habían interpretado que el terreno de Andaki, que sería la parte proterozoica de este bloque de Garzón, era de naturaleza alóctona. Los estudios posteriores, y básicamente los estudios hechos por Jiménez Mejía en su tesis de máster, y los estudios posteriores, han permitido aprender varias cosas con respecto a esto. En primer lugar, su edad grenvilleana, confirmada también por los estudios de Blanco y Báñez, él los definió como una gran orogénesis de Putumayo que afectó estos terrenos, pero nosotros sabemos ahora que esa orogenia se ha producido básicamente por la colisión de un bloque alóctono que colisionó contra el margen de Amazonia en ese momento. Y estos reflectores oblicuos que veíamos aquí en la cuenca de Orollanos, los más orientales, corresponden a esa colisión, a esa orogenia orinokensis, la orogenia orinokensis que produjo esa intensa colisión. Ahora, lo que es interesante son los estudios últimos que se han realizado para tratar de entender cómo fue la formación de esta orogenia, esa faja de granulitas que está tan bien expuesta en el macizo de Garzón. ¿Y qué han permitido ver esos estudios? Bueno, básicamente, como lo muestra también Blanco y Báñez en su último trabajo, hay toda una serie de orogenias que se hacen cada vez más joven hacia el sudoeste. Tenemos las más antiguas representadas en Norinoco, después en la parte occidental de las Guayanas, después en la faja de Baupés, y finalmente en la zona de Araracuara y la zona de Putumayo. O sea, las últimas evidencias han quedado registradas básicamente al pie de los Andes en lo que sería el orógeno putumayo senso estricto. Veamos ahora qué es lo que pasó o qué nos dicen los estudios derechos por Altenberg y colaboradores en la zona de Garzón. Es un unico magmático gnésico que se desarrolló en una cuenca de Macarck, y que todo eso colisionó a lo largo de los 900 millones de años contra un bloque que ellos no identifican, que después vamos a discutir de dónde venía este bloque que terminó colisionando acá. Lo que es muy importante es que después de la colisión que ocurrió entre los 1.100 y 1.000 millones de años, tenemos un período muy importante de Ultra High Temperature Metamorphism. Entonces, ¿qué significa ese Ultra High Temperature Metamorphism? De forma similar a lo que hemos visto en Arequipa, que cuando se produce después de esta colisión el desmembramiento del continente a través del Slab Break-Off, o sea, la pérdida o el hundimiento final de la corteza oceánica subducida, ese período de alta temperatura, el metamorphismo de ultra alta temperatura, está asociado a una fase extensional muy importante. Esa fase extensional la conocemos muy bien en Arequipa y también la conocemos muy bien en Colombia. Después de esta colisión, después del 11 de esa colisión, tenemos una extensión neoprotelosóica que comienza alrededor de los 900 millones de años y que continúa y que afecta a gran parte del basamento del oriente colombiano. Esa fase extensional es característica, entonces, de la parte poscolisional que está dada por el desprendimiento del bloque de, en este caso, Avalonia. Después vamos a discutir por qué pensamos que es Avalonia. Esa fragmentación se produjo entre los 900 y los 600 millones de años. Y esa fragmentación ha sido muy bien estudiada en el Graven de Arauca. Los estudios realizados por Dueñas y Montalvo en esa zona han permitido no solamente ver la distribución areal de esa extensión, sino que la presencia de acritarcas que vemos aquí nos está indicando que estamos en presencia de fauna, de una microflora ediacareana que tiene unos 560-570 millones de años, que nos permite datar el momento de la extensión. Entonces, el Graven de Arauca, muy bien desarrollado, conocido desde el punto de vista geofísico, o sea, por las líneas sísmicas, se continúa dentro de Venezuela y algún día, cuando hablaremos de Venezuela, vemos la importancia que ha tenido el Graven del Espino y otros Graven desarrollados en ese momento. Lo que es importante aquí es que esas acritarcas ediacarianas nos permiten datar el momento de la extensión. O sea, es el colapso extensional después de la orógena grendiliana o del orógeno putumayo, más precisamente hablando, que produjo esa extensión generalizada. Y ahora, veamos qué pasó en el Pariozoico después de esa gran fase extensional. Y aquí vamos a discutir qué es lo que chocó contra Colombia. Y para eso tenemos que hacer un poco de análisis de la paleobiografía del Cámbrico en América del Sur. En el Cámbrico de América del Sur hay tres tipos de faunas completamente distintas. Tenemos las típicas faunas gonduánicas que aparecen aquí en B, que se desarrollan desde el sur de Amazonia o el sur, digamos, de lo que sería actualmente Argentina, pasan por toda gran parte de Bolivia, sur del Perú, y llega en el ordovísico básicamente a la cuenca de los Llanos y a su continuidad dentro de Venezuela. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando miramos otras fases del Cámbrico, vamos a tener que en la parte sur hay una plataforma carbonática, que es la plataforma carbonática que hemos hablado anteriormente que la hemos denominado de Cullaña, donde hay numerosos trilobites típicamente laurenticos, entre ellos el Olenelus. El Olenelus es un fósil guía de toda la plataforma carbonática de los Apalaches. Este Olenelus es lo que nos permite decir que este bloque de Cullaña ha venido de la Aurentia. No solamente es la presencia de Olenelus, sino que además de Olenelus tenemos datos paleomagnéticos que nos certifican que este bloque carbonático exótico al continente sudamericano, y digo exótico ¿por qué? Porque todo el continente sudamericano en ese momento estaba muy cercano al polo sur, o sea, estaba siendo englazado. Hay numerosas evidencias en el Ordovísico de depósitos glaciales, tanto en el sur del Perú, en Bolivia, como en Argentina, que nos demuestran que esto estaba a latitudes polares. Algo similar ocurre en Colombia. Es sabido de que la presencia de Paradoxides, un fósil guía que aparece en Avalonia, nos permite correlacionar la plataforma carbonática inicial que teníamos en Colombia con la zona de Paradoxides, que se encuentra en dos sectores de Avalonia. Avalonia se distingue en una Avalonia occidental y una oriental. Cuando se separó aquí Avalonia, la parte oriental de Avalonia colisionó básicamente con Europa, quedando preservada en una serie de bloques que vamos a hablar a continuación. Otra parte de Avalonia chocó con la zona de Carolina, en Estados Unidos, lo que era Laurentia, y parte de los Paradoxides que vemos en Colombia también se encuentran en bloques alóctonos que chocó en los Apalaches. Veamos ahora un poquito esa distribución. Aquí con un poco de esfuerzo pueden ver la parte sur de Inglaterra, al sur de la Great Glen, o sea, acá hay falta la parte norte de Escocia, pero al sur de los Great Glen, este bloque de Avalonia junto con otro bloque que aparece aquí, que es la parte de Macizo Bohemio de Francia, junto con otros que aparecen en Chocolovacia, todos estos bloques han colisionado contra Báltica para formar lo que es la Avalonia oriental. Los otros bloques que estaban acá terminaron chocando contra Laurentia, y es lo que se conoce como la Avalonia occidental. Estos bloques se han separado de América del Sur, o lo que era Gondual en su momento, a partir del proterozoico superior cambrico basal, generando esas plataformas carbonáticas. Entonces, vemos que esa separación del bloque de Avalonia, que siguió viaje y se desprendió, digamos, básicamente de lo que era el resto de Amazonia, dejaron como testimonio, en primer lugar, un sistema de Graven como el Graven de Arauca, que se conoce en Colombia y su continuidad en Venezuela, y a su vez un margen pasivo, el famoso margen pasivo, que está ampliamente distribuido en lo que es la región de los Llanos, y también en la región venezolana. Entonces, lo que es interesante es que, mientras que el Cámbrico tenía afinidades avalónicas, o con trilobites comunes Avalonia, ya para el margen pasivo ordovígico, las faunas del pariosoico inferior, básicamente las faunas del Tremadociano, o sea, el Cámbrico muy alto, y la base del ordovígico, ya son típicamente gonduánicas. Esas faunas gonduánicas han sido muy bien estudiadas por una serie de pariontólogos en los Llanos, han sido reconstruidas muy bien por Fabio Cediel, en sus trabajos, como la gran plataforma clásica gonduánica que se desarrolló en la cuenca de los Llanos. Y aquí entramos a discutir un poco entonces el problema de qué pasó después de esa plataforma, ese margen pasivo. Ese margen pasivo, habíamos dicho, que estaba muy bien desarrollado en Venezuela, muy bien desarrollado en Colombia, y su continuidad al sur del Ecuador. Belicia y Pimentel, primero Belicia y después la doctora Pimentel, han hecho un extraordinario estudio paleogeográfico y fueron los primeros que determinaron que el bloque de Mérida era un bloque alóctono del continente y que había chocado y los fueron los que propusieron la orogenia caparoensis. Esa colisión, vamos a ver después de la cera, la vez permitió reconstruir que Mérida era un terreno alóctono. Años después, los trabajos de Forero y seguidos por los del resto de Popache y otros, también permitieron extender esa alóctonía hacia el resto de Colombia. Pero veamos un poquito primero qué es lo que tenemos en Colombia. Y aquí le presento dos mapas de terrenos, el detallo CERN ha propuesto en 83 con una serie de colaboradores y el mapa de Restrepo y Tucson. Y cuando hablamos de estos mapas de terrenos, tenemos que tener en cuenta de que básicamente estos mapas de terrenos estaban básicamente desarrollados con las ideas originales de Peter Coney y de Jim Monger, entre otros, que para ellos cualquier bloque cortado por fallas era algo sospechoso. Entonces, una super abundancia de terrenos limitados por fallas y que poco a poco fueron encontrando mayor armonía. ¿Qué diferencia hay entre un mapa de este tipo y un mapa de este tipo? O un mapa más moderno de terrenos. Básicamente, que hoy día, cuando hablamos de un terreno, hablamos de algo que está separado por zonas de sutura que abarcan toda la corteza y el manto superior, que han tenido fases de colisión y metamorfismo, que han desarrollado arcos magmáticos, y que si está cortado por tres o cuatro fallas, igual se integran en una microplaca. O sea, básicamente, hoy día, los terrenos son microcontinentes o microplacas que fueron independientes de las placas mayores. Con esos criterios en mente, vemos que, si comparamos con otros mapas de terrenos, acá tenemos los mapas de terrenos propuestos por Cedrini y colaboradores, que también, en lo que en términos geológicos se conoce, es un splitter, que es un mapa de terrenos donde, ante la menor sospecha, se dividen toda una serie de terrenos independientes. Y aquí tenemos algo más integrado. Este es el mapa de Recrepo y Tuzán del 2020, que si lo comparamos con lo que produjeron hace 30 años atrás, es una modernización y casi una actualización, pero todavía la base de sus terrenos sigue estando en pie. Ahora, para poder analizar qué pasó con esos terrenos y ver cómo era el protomargen, tenemos que guiarnos por los trabajos de Pindel. Pindel es un geólogo que hizo su tesis doctoral en el 82 en el Caribe y hace más de 40, 50 años que está trabajando en el Caribe, y ha tratado de reconstruir las diferentes piezas del Caribe. En lo que respecta a Colombia, Pindel fue el primero que propuso que tenemos que agarrar el bloque de Santa Marta, desplazar los 110 kilómetros en esta dirección, previamente ha desplazado 65 kilómetros en esta dirección el bloque de Guajira, y si hacemos todo eso, este margen protopacífico que vemos acá, cambiaría su orientación y sus características para formar realmente un margen casi en línea recta con rumbo a noreste, actual, que, poniendo cada cosa en su lugar, nos permite reconstruir el protomargen pacífico que teníamos en Gondwana en aquellos tiempos. Si hacemos este ejercicio y vemos este protomargen, van a salir a la luz un montón de cosas. En primer lugar, este terreno de Mérida que parece independiente acá, cuando analizamos su constitución paleozoica, vemos su geocrinología y restauramos de acuerdo a lo que decía Pindel, nos va a permitir ver que toda esta cordillera de Mérida que vemos actualmente, segmentada por la falla de Bocón y por otras fallas de Bramón y otras más que aparecen hasta el sur, nos permite reconstruir un orógeno famatiniano excelente donde tenemos nuevamente los ortogneses que van de los 490 a los 460 millones de años ortogneses absolutamente deformados que se distinguen de otros granitos no deformados posteriores. O sea, básicamente, la historia que vemos en el bloque de Mérida es una historia muy similar a la que tenemos en la localidad clásica de las sierras pantianas la misma historia que tenemos en la cordillera de Marañón en Perú que también tenemos en la cordillera de Mérida. O sea, ortogneses que representan un arco magmático previo a la colisión, la deformación famatiniana y los depósitos de las rocas ignias posteriores o post-tectónicas emplazadas en la misma cordillera de Mérida. Esto es muy interesante. Esto nos permite, está muy bien datado por la tesis de Van der Leyen. Van der Leyen ha podido datar y de vuelta es sorprendente. O sea, si uno mira las dataciones de estas, si las comparamos uno a uno con lo que ocurre en la sierra de Famatina o con lo que ocurre en la cordillera de Marañón, vamos a ver exactamente los mismos números. un arco magmático que funcionó entre los 495 y los 460 millones de años con una sincroneidad realmente extraordinaria. Entonces, eso que vemos en los Andes de Mérida, si pasamos al macizo de Santander y le hacemos esas modificaciones que propuso Pinder, vamos a tener que nuevamente en el macizo de Santander tenemos ya un basamento grenviliano, ese basamento grenviliano fue afectado por ortogneses que ahora sabemos que pertenecen al famatiniano y esos ortogneses han sido primeramente reconocidos ya de los trabajos de Retrepo Pache, últimamente con los trabajos de Mantilla y Figueroa y numerosas evidencias que no han permitido reconstruir que el macizo de Santander tanto como en el macizo de la floresta como en el macizo de Quetame en este macizo de Quetame todavía hay una serie de edades no publicadas que nos permiten reconocer que también fueron afectados por esa erogeña famatiniana. Los ortogneses en este caso varían de 483 y 460 millones de años y hay granitos post colisionales que varían en 460 a 439 millones de años. Entonces, si empecemos a hacer una síntesis de lo que hemos visto reconstruido este margen de protomargen del Gondwana vemos que en el terreno de Mérida en el terreno de Santander en lo que es el bloque de Quetame en lo que es el bloque de la floresta hay todo un margen continental que nos permite ver que hubo un gran bloque una microplaca que llamaba Chipcha en su momento Retrepo Pache que sería la microplaca de Chipcha Mérida que era un solo bloque continental en su momento que tuvieron una gran orogeña famatiniana orogeña representada primero por ortogneses o un arco magmático del pariosoico inferior luego eso fue afectado por la intensa deformación y aquí hay un rasgo que es muy importante remarcar que empieza a diferenciarlo de lo que ocurre en la región de las sierras campeanas cuando observamos el terreno este de Chipcha y su extensión al norte reconstruido paleogeográficamente como hemos visto anteriormente vemos que en el frente hay rocas metamórficas que corresponden digamos a la zona de colisión hay una zona de sutura que no es solamente la falla de Huaycáramos sino que han quedado remanentes de rocas máficas y ultramáficas en esta sutura y que en el tren en ellos en la parte posterior de este roque de Chipcha se conserva roca sedimentaria y vamos a tratar de integrar esos conceptos en bueno antes quería mencionar que esto continúa también en Ecuador donde también se han reconocido unas intensas zonas de deformación todavía muy mal datadas pero que pueden corresponder también a la aerogenia famatical ahora volvamos un poquito a Colombia si observamos la cuenca de los Llanos vamos a ver que podemos distinguir tres áreas completamente distintas un área norte donde está dominado por el Graven de Arauca un área central que nosotros denominamos como el Casenare Fallen Trust Belt que es una zona donde hay evidencias en el subsuelo de una faja plegada y corrida formada durante el famatiniano y lo que es la meta la región de Meta donde está dominada básicamente por la inversión tectónica de bloques continentales o de bloques de origen sea veamos un poquito el detalle aquí vemos con posterioridad al desarrollo del Graven de Arauca la inversión tectónica que sufrió esta zona básicamente vemos los puestos ordovísicos plegados sabemos que es ordovísico porque hubo perforaciones que intersectaron aquí el ordovísico y vemos que la deformación no ha sido muy importante en esta área pero un poco alejada del frente tectónico y vamos a la región central a la región de Casenare vemos que por debajo de la falla de Guantáramo las líneas símicas muestran que hay miles de metros de espesor de depósitos paleosólicos en esos depósitos paleosólicos infelizmente no tengo una línea símica para mostrarles hay excelentes líneas símicas que pasan por debajo de la falla de Guaycáramo y nos permiten ver que hay una cuña sedimentaria de depósitos sinorogénicos que están plegados que hay unos hermosos ejes antipinares afectando rocas demónicas que nos están mostrando que debajo de la falla de Guaycáramo han quedado un relicto muy importante que llega desde la zona de la colisión hasta el en discordancia por debajo de rocas carbónico cármicas entonces este lo que estamos viendo aquí es que tenemos acá el esquema lo saqué de Venezuela que entonces conoce mejor tenemos una discordancia paleozoica una antigua cuenca del antepaís por debajo de esa discordancia paleozoica en esa cuenca del antepaís tenemos depósitos dominantemente clásticos deformados y depósitos carbonánticos iniciales que es lo que veíamos en la serenía de la macarena estos depósitos hidrogénicos todavía no han sido interceptados por fallas en la parte más externa de la cuenca por fallas por perforaciones los conocemos en la parte más externa por esas perforaciones corresponden a depósitos ordovísicos y cirurodebólicos por debajo de esto en la zona sur en la zona de meta o sea la cuenca sur de los llanos estos depósitos han sido interceptados por perforaciones sabemos que aquí hay depósitos ordovísicos sabemos también que han quedado pequeños redictos de edad carbonífera y que han sido invertidos tectónicamente por estas fallas de estructuras orino-Keynes pero lo que quiero llamar la atención es que por debajo de esta cuenca de antepaís cenozoica tenemos una importante cuenca antepaís básicamente famatiniana y aquí tenemos que discutir un poco la edad de la colisión del terreno de Chipcha tradicionalmente el terreno de Chipcha con uno de los trabajos pioneros de Restrepo y Tuzán había colisionado contra el margen durante la orogenia neopariozoica o sea durante el pariozoico superior lo que nos está mostrando esto que las cuñas sinorogénicas que estamos observando y su deformación son previas al carbonífero y al ser previas al carbonífero nos está indicando que la orogenia principal que ha afectado a esto ha sido la orogenia famatiniana a fines del ordovísico y ha tenido ligeras reactivaciones durante el silúrico demónico y aún menores en el carbónico pérdico entonces básicamente estos depuestos sinorogénicos nos permiten interpretar que estamos en presencia de la expresión de la colisión del margen del terreno de Chipcha contra el margen de Amazonia o sea que lo que ha colisionado aquí es el terreno de Chipcha y lo que se diferencia en primer lugar con respecto a lo que es la zona clásica de Farmatina que aquí las subunciones hacia afuera o sea que el margen pasivo no tuvo rocas magmáticas las rocas magmáticas estuvieron en el terreno que había llegado esto es diferente a lo que se observan en Farmatina en las sierras pampeanas donde sobre este margen pasivo se desarrolló el arco magmático entonces esta colisión de un terreno que de acuerdo a las hipótesis propuestas por Forero ya en el año 90 en que continuaba por Restrepo Pache tenía un terreno derivado de Laurentia un terreno que colisionó contra el margen y aquí estaría el macizo de Garzón en la parte autóctona que cuando vieron la colisión fue reactivado nuevamente y expuesto en superficie esto ha sido muy correctamente muy bien mostrado por Moreno Sánchez en su trabajo de Geology of Colombia donde nos muestra perfectamente cómo era la Cuenca de los Llanos en su momento el basamento de la Cuenca de los Llanos que está acá y esto va a chocar contra el arco de Quetame y Mérida esto sería el terreno de Chipcha lo seguiría llamando Chipcha este terreno con un arco magmático Quetame y Mérida si ustedes quieren que termina chocando contra este margen y esa colisión produjo el paleozoico inferior la Erogeña famatiniana expresada este en el subsuelo de la región de los Llanos después este el terreno de Chipcha ha sido cortado por algunas falas transcurrentes historia que no vamos a hablar hoy porque es una historia mesozoica que ha dividido de acuerdo a lo que propone Moreno Sánchez un terreno payandé que sería la parte más occidental del terreno de Chipcha de una parte más oriental pero en lo que hace al paleozoico inferior yo diría que la microplaca de Chipcha chocó contra el margen y al chocar contra el margen interrumpió el arco magmático ordovígico y en esta parte de atrás la parte posterior de esa zona de colisión se preservan los depósitos del paleozoico inferior esto queda muy bien expresado en el esquema que presenta Moreno Sánchez donde tenemos el arco magmático famatiniano básicamente entre los 490 y los 460 millones de años y una serie de depósitos post colisionales que se preservan en la parte occidental del macizo de la floresta o sea la parte occidental de la colisión y el macizo de la floresta y a su vez esto que ha colisionado va a tener una historia posterior que es el arco magmático neoparezoico que lo veremos en otra oportunidad entonces hay una colisión esta es la zona de colisión este esto origina lo que se conoce como el Meta Broken Foreland Basin en la parte sur de los llanos donde estos bloques de pasamiento proterozoico han sido reactivados aquí queda la zona de sutura en las rocas máficas y ultramáficas de Arari esto también se conoce en otros sectores al pie de la falla de Huancáramo y que cuando después de la colisión que es lo que ha quedado del otro lado de la colisión o sea de la correa oriental hacia el oeste vemos que en el macizo de la floresta como en el macizo de Quetame han quedado remanentes de rocas paleozoicas básicamente paleozoica inferior y paleozoicas superiores que están siendo testimonio de ese desarrollo del paleozoico inferior esto también había sido ya analizado por Moreno Sánchez en el año 2004 donde hace una correlación de los depósitos pos-horogénicos o sea posteriores a la orogénesis famatiniana donde hay muy buen desarrollo de faunas devónicas que alcanza su eclosión en el devónico medio que ella encuentra en esas en esas faunas afinidades igual que en las flores correspondientes afinidades con la orentia o sea después de la colisión hay una conexión entre esos mares devónicos y la orentia que se interrumpe solamente con les hablo de la colisión espérmica y la colisión de la orentia contra el mar entonces nuevamente tenemos aquí evidencias de esa orogenia famatiniana y evidencias de un arco magmático posterior que es la gran colisión de los aleganides entre la orentia y lo que es Amazonia y los bloques interpuestos entre la orentia y Amazonia esto termina básicamente con la colisión neopaleozoica que ocurrió en la formación de los aleganides y aquí podemos ver en la parte intermedia toda una serie de bloques que han quedado atrapados entre el frente de formación de los aleganides y lo que es el resto de la orentia en Norteamérica todos estos bloques que están acá han sido afectados por el importante metamorfismo neopaleozoico muy bien estudiado en Centroamérica y en México si volvemos ahora a lo que era los los el orógeno famatiñano vamos a ver que empezando en la zona clásica en las sierras pampeanas continúa por toda esta región del margen continental o protomargen del Gondwana están muy bien expresados en la región de Marañón y hemos visto que también que están muy bien representados en lo que hace Venezuela y Colombia y muy posiblemente también en Ecuador la diferencia grande es que en esta zona esta parte el arco magmático se desarrolló sobre Gondwana mientras en esta zona el bloc el magmatismo que corresponde a la región de Quetame Mérida ese arco magmático se desarrolló sobre la microplaca de Chipcha y por eso la colisión tuvo una emergencia del top to the east que es lo que caracteriza la deformación que vemos en la correa oriental tanto los Andes de Mérida como la correa oriental de Colombia y en lo que es los Andes ecuatorianos esto top today se está indicando que la colisión que abarcó el famatillano aquí fue de bloques exóticos muy posiblemente norteamericanos que chocaron contra el margen previo a la colisión final que formó los Alecánides en el Paleozoico Superior y ahora viene una pregunta muy importante ¿por qué tenemos que continuamente chocan bloques se abren, chocan y se abren? ¿qué es lo que explica esto? eso ha sido muy bien estudiado entre Argentina y Bolivia y Chile donde podemos ver una serie de colisiones primero en el protorozoico después en el alfite en el protorozoico medio después en el protorozoico superior y después básicamente durante el ordovísico y ¿qué es lo que pasa? que una vez que un bloque choca y forma aquí una zona de debilidad cuando está sometido a extensión se vuelve a abrir por el mismo lado ¿y por qué ocurren estas cosas? ¿por qué aparecen continuamente algunos así le llaman estructuras en bandoneón que se abren y se cierran y se abren y se cierran y básicamente por el movimiento absoluto que tuvo el Gondwana entre los 490 y 465 millones de años el Gondwana tuvo un periodo extensional ¿por qué? porque el movimiento absoluto del Gondwana era en dirección hacia el oeste en términos actuales toda esta faja de terrenos o bloques acrecienados sobre el margen cuando estos se movían en este sentido se separaban del margen algunos se separaban totalmente quedaban amarrados con el terreno de Arequipa y no se llevaban a separar y esto continuó digamos en un régimen extensional que no solamente se ve en el margen pacífico sino se ve en Brasil de diversos sectores de Amazonia y del sur del río de la Plata todo un régimen extensional dominante cuando cambia el movimiento absoluto del Gondwana en esta dirección lo que se había separado empieza a chocarse nuevamente o empieza a deformarse nuevamente las zonas de Graven son reactivadas compresivamente hay contracción generalizada ¿cómo sabemos estos movimientos absolutos del Gondwana? y básicamente por la curva de divagación polar del supercontinente del Gondwana esa curva de divagación polar nos muestra un periodo donde se desplazaba en una dirección chocaba se desplazaba en otra dirección volvía a chocar y estaba continuamente yendo de un lugar hacia el otro algún día hablaremos con mayor detalle de cómo es esa curva de divagación polar y cómo eso nos ha permitido reconstruir cómo es este cómo fueron esas orogenias del pariosoide inferior lo importante de tener en cuenta entonces que entre los 494 y 465 había subducción en este margen por la corteza oceánica de Bantalasia o por la corteza oceánica del diapetus y que ese periodo estaba dominado por subducción y extensión y a los 460 millones de años cambia eso por una importante compresión que lleva a la formación de la orogenesia famatiniana entonces el control principal de las acreciones en el lado pacífico del Gondwana ha sido el movimiento absoluto del continente de Gondwana entonces me gustaría dejarlo con algunas reflexiones la orogenia famatiniana afectó a los 460 millones de años casi todo el margen occidental del Gondwana y en especial América del Sur lo que es extraordinario que esta orogenia de 460 millones de años también afectó al hemisferio norte marcando un importante periodo de movilidad de los continentes que coincide con las orogenias caledónica y tacónica y porque esa sincronidad entre la orogenia famatiniana y la orogenia caledónica y tacónica y porque el gran movimiento los grandes desplazamientos del Gondwana producían grandes colisiones casi sincrónicamente en diferentes sectores del continente del Gondwana entonces me gustaría también que ustedes se queden con este mensaje que las separaciones y las subsecuentes colisiones están gobernadas por el movimiento absoluto del supercontinente de Gondwana así que muchísimas gracias esto era básicamente lo que les quería contar ¿Tienes alguna pregunta? Encantado de... Pido disculpas porque durante la desconexión vi perdí un minuto y tuve que acelerar un poco al final pero espero que hayan logrado entender este mensaje no sé si hay alguna pregunta si no espero que el día 17 de noviembre cuando se haga la presentación del libro Geología de Colombia puedan estar presentes y van a ver reflejada en esas presentaciones quizá en forma mucho más detallada lo que hemos tratado de explicar hoy ¿Tenemos algún comentario Laura? No, parece que no hay nada en el chat Víctor muchísimas gracias por tu conferencia fue espectacular escucharte bueno de pronto aquí solo podemos tener espacio para una pregunta entonces solo voy a preguntar la primera que salió entonces solo vamos a permitir una pregunta que es las edades en el Pozo Arauquita en Arauca parecen ser más recientes que lo presentado en trabajos anteriores teniendo esto en cuenta ¿en qué otros pozos del área se tienen edades ordovísicas? Bueno yo los invitaría a leer el capítulo de Ludueña que está en Geology of Colombia donde le hace un muy buen análisis de en qué sectores se conocen graptolites ordovísicos en qué sectores se conocen la fauna de parabolina hay numerosos lugares donde se conoce ordovísico saltamos de los acritarcas de Akeriano a típicas faunas ordovicianas en las perforaciones realizadas en el basamiento de los llanos hay un dato reciente también que indica un pozo un trabajo de Silvia César y Ludueña que también indica la presencia de carbonífero como la parte superior de esas secuencias pero el grueso de las secuencias y eso lo podemos decir por su extrapolación con la línea síndica de centenares de metros es básicamente paleozoico inferior el carbonífero y si tiene algo de pérmico no sé si ha sido constatada son muy pequeños bueno víctor entonces muchísimas gracias siempre es un siempre es súper deleitante escucharte con estas conferencias nos vemos entonces en la en el día en el simposio del servicio geológico colombiano bueno muchas gracias por aceptar nuestra invitación ha sido muy grato para mí y los espero el día 17 de noviembre para discutir nuevamente la geología de Colombia muchas gracias por la invitación y será hasta la próxima así será víctor esperamos que la próxima sea aquí muchas gracias Laura hasta luego muchas gracias Jorge gracias gracias gracias